Nos dan en este ejercicio una tabla para construir una curva de presión de vapor y temperatura en grados centígrados para la acetona. Es decir, nos dan distintos valores de grados centígrados y la presión de vapor en milímetros de mercurio a esa temperatura. Tendríamos que construir la gráfica. Bien, pues si cogemos papel cuadriculado sería mejor. Y si no, pues tenemos que dar más cuidado con la regla y tal. Entonces, si le hiciéramos la gráfica, nos saldría algo parecido a lo que aquí tenemos. Porque si veis, si veis y cogemos los puntos, veríamos que para cero tendríamos 50. Estaría más o menos por aquí. Para 20 grados tendríamos 190, que es un poco menos de 200. Para 40 tendríamos 410, es decir, un poco más de 400, porque la tabla va en ordenadas, va de 100 en 100. Bien, luego tendríamos para 60, tendríamos 850, entre 800 y 900. Bien, pues trazamos un poquito con mano la gráfica y nos daría aproximadamente ese dato. El dato este que tenemos aquí punteado es para responder al tercer apartado, que nos dice que indiquemos, según la gráfica, el punto de ebullición de la acetona en recipientes abiertos. Es decir, cuando la presión atmosférica es de una atmósfera. Bien, pues la ebullición tiene lugar cuando la presión de vapor iguala a la temperatura a la cual la presión de vapor es igual a la atmosférica. Si lo vemos, observaríamos que, ahora marcando la línea roja, la temperatura de 760 corresponde a una temperatura ligeramente superior a 55. Bien, pues para la acetona en este caso su punto de ebullición estaría sobre los 56 grados centígrados. Y con esto el ejercicio, que es bastante interesante, lo damos por terminado.